Leónel Messi, ídolo de las canchas, comparece ante la justicia española este viernes. El astro del Barcelona y capitán de la selección argentina, junto a su padre Jorge Messi, están convocados el viernes en un juzgado de Barcelona, como imputados por presunto fraude fiscal, vinculado a los derechos de imagen del jugador entre 2006 y 2009. Messi y su padre negaron las acusaciones y saldaron la deuda con la hacienda española de unos 5 millones de euros, un pago que sin embargo no impidió que fueran citados a declarar. Aunque quienes siguen de cerca la actualidad deportiva minimizan el impacto de este pleito en la imagen del futbolista. Un poco sí ha dañado la imagen de Messi el problema con la hacienda, pero al principio, porque es una noticia impactante, pero yo creo que ha quedado claro a la opinión pública que él no tiene nada que ver, que realmente se ha dedicado a jugar al fútbol y que fue un problema de sus asesores. Para sus fanáticos, su rendimiento dentro de la cancha lo exime de toda culpa. Lo que es futbolísticamente desde luego no le ha afectado en nada, porque sigue siendo el genio de todos, el mejor jugador prácticamente de todos los tiempos. La acusación de fraude fiscal no afecta su imagen de estrella modesta y poco conflictiva. El delantero, cuatro veces ganador del Balón de Oro, ha logrado un inicio de temporada arrollador, con 10 goles en siete partidos de Liga y Champions.